Al 31 de julio, 3.127.150 incumplieron con el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, con el cual se recaudó 809 millones de quetzales, de acuerdo con las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. De los 3.714.002 unidades registradas, entre automóviles, motocicletas y camiones, 586.852 quedaron pendientes de pago al vencer la fecha establecida, expresó Abel Cruz, titular de la institución recaudadora. Quienes a partir del 1 de agosto no hicieron efectivo el pago, deberán pagar una multa, tanto por multa, mora e intereses. La multa es del 100% del impuesto si es que es requerido por la Administración Tributaria. Es SAT quien nos está requiriendo, la multa es del 100%. O sea que si un vehículo 120 paga, es automáticamente el doble, 240, más multas, moras e intereses. El interés que se está calculando es el 12.75% anual por cada día de atraso. Eso es la media ponderada que el Banco de Guatemala está determinando por el tema de intereses bancarios. Pero todos los contribuyentes que a partir del 1 de agosto ingresan a la página, eso se considera como un pago voluntario. Y automáticamente se le rebaja el 75% de la multa. Es decir que solamente tiene un incremento del 25%. De esa cuenta, Cruz indicó que en los últimos cuatro días de agosto, 43,165 contribuyentes han realizado su pago, con lo cual se recaudó 10.3 millones de quetzales. Añadió que del 15% de los vehículos, 65,522 fueron deshabilitados por no realizar este pago en los últimos tres años, lo cual equivale a 25.4 millones de quetzales. De 2008 a 2019, el parque vehicular se incrementó en 8.2%. El año pasado se registraron en el país 3.471.810 automotores. Ahora hay 3.714.002, de los cuales el 52.06% son automóviles, 39.86% son motocicletas y 8.9% son de transporte pesado, según la SAT. Para desear del informo, Noe Pérez.